Cuando se tiene una razón para amar intensamente Se descubre de repente que por ti la tema fue el corazón Ay, cuando nos llama la pasión nos hallamos frente a frente Para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Aquí está tu rosa linda que solo tiene un beso Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay, beso de esos fiel a pie Me enamores suavemente Me devores lentamente Desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien Enriagarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios como miel En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Es una eternidad Viviendo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz Cuando me llevas en tus brazos a la libertad Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, esa locura que me tortura Porque te llevo muy dentro Ay, amor, ay, amor Aquí está tu rosa linda Y solo quiere sus besos El amor me ha dado una razón Es para entregarte el corazón Y te diga Ay, amor, ay, amor Aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo Que por tus besos me estoy muriendo Ay, amor, ay, amor Aquí está tu rosa linda Que solo quiere sus besos Rosalina Rosalina Casa linda Mata linda Ay, amor, ay, amor Amo Casa linda ads Amo Gracias.